A diario los trenes cubanos recorren la isla transportando pasajeros y cargas. Pero detrás de este entramado se encuentran los trabajadores de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, próximos a celebrar su día este 29 de enero. La unidad empresarial de base Talleres Ferroviarios Francisco Vega Sánchez tiene a su cargo el mantenimiento y la limpieza de los coches pertenecientes a la empresa de ferrocarriles de Occidente, unidad que los deja en óptimas condiciones para volver a los rieles. Aquí realizamos el mantenimiento de los coches que llegan de provincia. Aquí se realiza lo que es la revisión por seguridad de movimiento, la limpieza interior y exterior de los coches para darle visto bueno y darle listo. Las tripulaciones de RUM toman servicio aquí en los talleres con dos horas ante la acción. Cuando el jefe del taller nos da el listo, que ya están todos listos, vienen las ferromosas, toman su tren, le hacen la recensión de los trenes, ven que todo está listo, que todo está limpio, que están las luces, entonces toman el servicio y ya van de aquí para la estación a recibir a los viajeros. Hace más de tres años se puso en marcha en este taller una fregadora industrial procedente de España, una maquinaria que optimiza el trabajo de limpieza, pero necesitó del ingenio y la innovación de los ferroviarios cubanos debido a su costoso montaje. Ella solicitaba para esa puesta en marcha 190 mil euros y técnicos e ingenieros de nuestro taller, más la MIPIME Santa Fe, se dieron a la tarea de hacer el montaje. Esta freadora tiene un sistema que recicla el agua, el agua que se emplea para frear los coches, se recoge por estos canales, se recirculan hacia los tanques que están de procesaje, para luego ver a circular hacia el tanque de reciclaje. Es mínimo el consumo de agua de esta freadora, la mayor parte del agua consumida se recicla. Cuando los trenes reciben su mantenimiento previo a cada salida, se dirigen a la terminal La Cubre para el abordaje de sus pasajeros y emprender un nuevo viaje. Nosotros trabajamos en función del pueblo, tenemos la misión de que ellos se sientan bien, tengan un buen servicio, que tenga todo el confort necesario de la misma. Aquí la tripulación viene, se hace un consejillo previo, se hace un chequeo médico para ver cómo están ellos de salud y entonces ellos se les da un tratado para que el tren como tal se dé realmente listo por ser la estación cabecera para dar transportación a todos estos viajeros que necesitan tener una transportación sana y saludable. Los ferroviarios cubanos celebrarán su día recordando ese 29 de enero de 1975 cuando el comandante Fidel Castro condujo e inauguró el primer tramo de la línea central Placetas-Villaclara hace 48 años. Llevo 55 años de trabajo en este taller, soy jubilado y recontratado en el mismo taller. Mi experiencia se la evito a todos los trabajadores y como ferroviario me siento muy halagado al ver que se moderniza nuestro taller. Para todo el ferroviario es un día bello. A mí siempre me enseñaron que el ferrocarril es un bichito que te entra por las venas y a la vez que estamos aquí nos cuesta trabajo salir. Me gradué en el año 91 de la especialidad, llevo trabajando desde la fecha. Me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me gusta el ferrocarril y me gusta ser un poquito más de lo que estoy haciendo por mi ferrocarril y por mi país. Todo tiene que estar desde que llega al taller, todo se va entrelazando, desde la que limpia, la que atiende, el mecánico, la ferromosa que recibe, el pasajero, hasta llegar al destino final. Todo tiene que funcionar como una máquina. El camarógrafo José Tuñón y Vanessa López, Aguana Noticiario.